¡Hola! Bueno espero que no se vea demasiado mal porque obviamente sigo sin trípode, he probado varias veces a veces se ve bien el plano y eso pero no sé. Estas cosas pues a veces salen un poco mal así que crucemos los dedos porque salga bien. Quería deciros que el vídeo de hoy está patrocinado por una marca que se llama Pomelo Plus Co, bueno yo digo Pomelo On Co, pero bueno yo creo que es Pomelo Plus Co. Y bueno deciros que es una marca que contactó conmigo para colaborar hace bastante tiempo y me enviaron sus productos que son productos para el pelo ¿vale? Yo dije bueno mira los voy a probar y a ver qué tal y dependiendo de lo satisfecha o no que esté pues haré el vídeo ¿no? No sé cuándo me enviaron los productos pero fue yo creo que a principios de febrero o así y ya estamos a mediados de marzo así que llevo más de un mes probándolos y la verdad es que estoy encantada y como muchísimas veces me preguntáis a ver cómo me cuida el pelo pues quería haceros otro vídeo más que en el vídeo anterior de cómo me cuida el pelo pues os explico más o menos lo que he hecho hasta ahora y las marcas que he utilizado y tal pero la verdad es que con esta estoy súper contenta y cuando se me acaban los productos probablemente los vuelvo a coger porque la verdad es que me encantan. Voy a explicarles un poco lo que es la marca en sí que bueno me he hecho un pequeño guillón para que no se me olvide nada es que casi siempre lo hago sin un guillón delante y luego se me acaban viendo cosas que decir. La cosa es que el tema de este vídeo no es ese así que empecemos. Pomelo Vasco es una marca neoyorquina vale que está ahora mismo llegando a España y que crea productos para el cabello vale que los míos son estos. Yo no los he seleccionado ellos me los mandaron porque yo dije mira mandadmelo para que vosotros queráis porque no tengo ni idea y la verdad es que han acertado en todo. Os voy a explicar qué es cada uno y vais a ver que están bastante vacíos la verdad pero es eso porque los llevo utilizando bastante bien. ¿Y qué es lo especial de esta marca? Pues que todos esos productos están formados a base de ingredientes veganos naturales sin sulfato sin parabenos sin siliconas ni este tipo de sustancias. La verdad es que me gusta muchísimo colaborar con este estilo de marcas porque al final me parece muy importante apoyar este tipo de ética que obviamente luego nuestro día a día pues hacemos consumimos en marcas que no son esta ética y yo me incluyo pero bueno cuando tengo la oportunidad de colaborar con ellas pues lo hago porque me encantan y yo en mi día a día sí que consumo marcas de este estilo y de verdad que es que esto ha sido un descubrimiento así que nada que que os lo quiero explicar porque no sé a mí la verdad que me está siguiendo muchísimo y pues por si alguien también le sirve ¿vale? Bueno entonces me han enviado estos cuatro productos ¿vale? El primero que os voy a explicar es este verde que es una especie de mascarilla digamos no sé es una cosa muy rara ¿vale? Se llama Matcha Magic y bueno ya veis que es que está bastante usado o sea antes estaba como súper turgente ¿vale? Pues eso. Ah y por cierto no sé si tengo un código de descuento lo voy a buscar y si eso pues lo dejo por la pantalla y también os voy a dejar el link a su página web en la cajita y también el link a los productos que me han mandado pues si queréis cogerlos. Es un producto súper especial es que no sé ni por dónde empezar a explicaroslo. Es una mascarilla pre lavado que te tienes que aplicar con el pelo seco ¿por qué con el pelo seco? Pues porque al final está formado a base de aceite y ya sabéis que el aceite y el agua se repele y pues si tenéis el pelo mojado al final no os va a fijar tan bien el aceite entonces pues se utiliza eso con el pelo seco antes de meterte en la ducha. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se aplica? ¿vale? Yo os lo voy a explicar todo. Voy a hacer vuestra cajita de instrucciones pues eso debería ser. Lo tenéis que meter en el frigorífico 10 minutos. En plan durante 10 minutos está en el frigorífico ¿vale? Y después os lo sacáis y os lo aplicáis. A mí por lo menos me pasó esto ¿vale? La primera vez que lo saqué del frigorífico estaba como líquido en plan nada como aceite y yo no entendía nada porque detrás aquí te pone que tienes que aplicar como el tamaño de una villana ¿vale? De cantidad. Entonces yo no entendía nada porque digo ¿cómo voy a aplicar el tamaño de una villana? En plan como controlo ¿sabes? Pero luego ya la segunda vez que lo metí en el frigorífico se enfrió y solidificó y se convirtió la textura es como no sé cómo explicarlo como granizado o algo así. Es una textura sólida pero que tiene como grumitos ¿vale? A ver si ahora está sólido porque sí que es verdad que desde la primera vez que lo utilicé y aunque no lo metí al frigorífico que alguna vez por verlo pues he sacado un poquito seguía sólido. No sé. Es una cosa muy curiosa la verdad. Está un poco bastante usado ¿vale? Pero a ver si sale... No, ahora está un poco líquido la verdad. Suele estar más sólido y lo que hay que aplicar pues es el tamaño de una villana. Es decir yo me aplico más o menos eso y se aplica de medio a puntas ¿vale? O sea desde la mitad del pelo hasta abajo. A ver si debajo. No quiero perder. Vale. Y esto yo me lo hago una vez por semana y creo que ellos también lo recomiendan así. Bueno, he de decir que yo para alargar los otros productos lo hago una vez a la semana, el tratamiento porque... o sea porque no sé, no quiero utilizar el champú y el apotencionador por separado sin utilizar esto porque creo que al final como son productos creados por las mismas personas pues yo creo que entre ellos deberán hacer una especie de sinergia y como que quiero que me duren a la vez ¿sabéis? Y luego ya obviamente cuando se me acaben unos productos y siga teniendo de otro pues voy a ir utilizándolo aunque no tenga el resto. Pero ahora que los tengo pues prefiero hacerlo pues eso, todos a ver. Ah, bueno que no os lo he dicho pero esto sirve para hidratar el pelo que de verdad me ha pasado. O sea yo me lo noto mucho más hidratado cuando me lo he hecho. Y no sabéis lo bien que huelen los productos, en verdad huele como súper natural. De hecho estaba con un amigo que me olvidó el pelo de mi ojo. Cúrate que bien que huele el pelo yo. Pues son estos productos. Y de verdad es que huelen de maravilla. Me lo he hecho hoy para que vierais pues como queda, no sé, yo me lo veo mucho mejor la verdad. Y desde que lo utilizo pues eso, como que me noto el pelo más sedoso, digamos ¿vale? Vale, después viene el champú, que este champú creo que se llama Bambu Defense o algo así. Sí, Bambu Defense. Bueno, como pone aquí pues es un champú que está creado así de acai y de agua termal. Y es un champú apto para pelo graso, que yo la verdad es que no tengo el pelo graso pero tampoco considero que lo tenga seco. Eso es como depende del día, es un poco raro. La verdad es que estoy súper contenta con este champú. También huele súper bien. Es que huele todo de maravilla. El champú es como muy fresco. Lo que me mejor huele es el último producto, que no hay la acondicionadora, que me huele genial. Bueno, de igual, que sigo. Y su manera de aplicar pues la verdad es que es como cualquier champú. Sí que es verdad que he notado que con no mucha cantidad sale mucha espuma. Yo tengo bastante cantidad de pelo. Entonces suelo tener que utilizar bastante producto. Pero de este es como que me doy bastante agua. En plan, me echo champú y me doy agua. Agua así en plan con las manos. Y luego otra vez me doy agua y así este que sale espuma y de verdad que saca muchísimo. Y no sé, la verdad es que te deja el pelo súper limpio y estoy súper contenta con este champú. Como es todo natural pues es que tu pelo lo agradece porque respira. Y yo creo que por lo menos de vez en cuando aplicarse productos de este estilo pues merece muchísimo la pena. Después ya viene el acondicionador. Que es que no sabéis que bien huele. Ojalá pudierais dolerlo. Es típico acondicionador que te aplicas de medios a puntas. Y eso, basically. Huele como a... yo creo que es melocotón. Bueno, de hecho aquí pone Peach Paradise, así que imagino que sí. Que nada, con una maravilla de acondicionador. De verdad, recomendadísimo. Y por último, el último producto que me han mandado es este. Que es un protector del calor. Yo es algo que utilizo muy a menudo. No voy a decir todos los días porque a veces se me olvida. Pero siempre que me veo en casa, porque en Bilbo se me suele olvidar. Pero cuando vengo a casa, como no sé dónde está y tal, siempre me lo he hecho. Y básicamente es que aquí hace frío y lluvia. Entonces te tienes que secar el pelo porque si no te coges un gran resfriado. Entonces al final, aunque sea malísimo, siempre me seco el pelo con secador. Y luego cuando me hago las planchas, pues al final también estoy dándole muchísimo calor al pelo. Y esto obviamente lo estropea porque lo quema y lo deja súper seco, por lo menos a mí. Y esto es básicamente pues eso, un protector de calor. Que no sabéis lo bien que huele. Y yo esto también me lo aplico de medios a puntas. Esto es en plan flis-fis. Y luego ya pues me he peinado el pelo. Y ya pues me lo seco. La verdad que también es una maravilla. Estoy seguro de que voy a llegar aquí pisando fuerte. O sea, no sé. Estoy encantadísima. Y de verdad que por mi parte os aconsejo darle una oportunidad. Y nada, espero que haya sido una recomendación que os haya gustado. También quería pedir perdón por no hacer tantos vídeos. Pero es como que no saco tiempo. O sea, tengo muchísimas otras cosas en mi vida, obviamente. Que de verdad que me encanta grabar. Lo que pasa que es como que, no sé, no tengo tiempo. Cuando tengo tiempo libre lo que os digo. Que prefiero hacer otras cosas. Porque me lo pide así el cuerpo. Pero que sepáis que por Instagram ahora sí que sí estoy muy activa. La verdad, lo considero por lo menos. Y ya sé. Así que si queréis saber más cosas de mí. O saber pues qué es de mí hasta que suba el próximo vídeo. Pues podéis seguirme por allí. Y nada, supongo que algún día os grabaré algún vlog o tal. Pero es como que realmente no sé si hacerlo. Porque digo, es que para mí mis días son tan repetitivos. Que digo, si es que a mí no me interesa. ¿A quién le va a interesar? Entonces, pues más que todo por eso. Pero nada, pues que si tenéis alguna idea o queréis que haga algo muy bien concreto. Que me lo pidáis. Y yo cuando tenga tiempo saco y lo guardo, ¿vale? Así que nada, eso. Que encantada de pasar por aquí una vez más. Que espero que el plano no esté muy mal. Y que os haya gustado el vídeo. Y muchos besos y nos vemos en el próximo. Que espero que no sea muy tarde. ¡Ahor!